Buenas para todos, ¿cómo estamos? Hoy en Atardecer Acústico, quedate. Estamos pronto, muchachos. Espérame, te voy a contar, que todas las historias no merecen un final, sin puntos suspensivos. ¿Y por qué todo en guerra tiene que acabar? Si solo es contigo donde estoy en paz. Quédate y bailemos hasta que amanezca, hasta que el reloj se detenga. Quédate y bailemos otra madrugada, desvelados en la cama, aunque todo esté al revés. Aunque todo esté al revés. Dime cómo haré con todos nuestros besos, dime cómo haré cuando me falte eso. Y yo sigo pensando que esto sí tiene un regreso. Dime cómo haré cuando me mate el frío, qué será de mí si no tengo tu abrigo. Y donde guardaré todos los sueños que perdimos. Porque todo en guerra tiene que acabar. Quédate y bailemos hasta que amanezca, hasta que el reloj se detenga. Quédate y bailemos hasta que amanezca, hasta que amanezca, hasta que amanezca, hasta que amanezca. Quédate y bailemos otra madrugada, desvelados en la cama, aunque todo esté al revés. Aunque todo esté al revés. Aunque todo esté al revés. Quédate y bailemos hasta que amanezca. Cuando esté al revés. Quédate y bailemos. Quédate y bailemos.